La universidad está en un muy buen pie, tiene una comunidad universitaria en la sede de Chillán y en la sede de Concepción que trabaja duro todos los días. Lo hace no solamente porque tiene un empleo, sino lo que hace porque cree en lo que está haciendo. Le gusta trabajar en el mundo de la educación, la ciencia, la cultura. Y eso es muy importante porque todos los que trabajamos acá sentimos satisfacción de poder hacer algo que nos gusta. Tenemos un gran privilegio. Nosotros siempre decimos que trabajar en una institución como esta es un privilegio. Así que desde ahí nace la fuerza que tiene la gente en esta institución. Para nosotros en este periodo de gobierno ha sido vital contar en múltiples ocasiones con la colaboración de la universidad. El rector mencionaba como el año pasado, por ejemplo, en materia de determinación del Centro de Formación Técnica que el Estado de Chile va a construir en la provincia de Arauco, en la comuna de Pirúa, el primer centro intercultural. Ahí estuvo la Universidad del Bio Bio asesorándonos y está ahora brindándonos apoyo para la implementación. Nuestra institución desde sus orígenes se ha caracterizado por ser una institución seria al servicio del país y de todos los chilenos. Y con mayor razón ahora que hemos obtenido ya, hemos cumplido 70 años, nos sentimos plenamente orgullosos de lo que hemos logrado. Este ha sido un caminar junto de instituciones que nos hemos fusionado y que en el tiempo hemos aprendido a ser una sola. Lo que uno visualiza es que esta universidad tiene que seguir en el camino que ha transitado durante los últimos años, a partir del 90 en particular. Y la proyección es muy esperanzadora de los niveles que podemos alcanzar, de la relevancia que puede asumir nuestra institución para el desarrollo del territorio, de la región, de nuestro país. La proyección internacional que se avecina. Creemos que desde esa perspectiva la universidad tiene mucho que aportar y la cuenta del rector nos indica el camino a seguir. Fundar una universidad no es fácil, no lo era hace 70 años, pero lograr llevar 70 años toda una vida, hay personas que han vivido menos, formando profesionales desde los sectores sobre todo más desvinculados con la formación académica, es algo que no cualquiera hace. Para nosotros ha sido central entender que los temas de desarrollo de la región no solamente son un tema del sector público, ni del sector privado, sino que también la universidad tiene un rol significativo, lo que significa su reflexión, lo que pueden aportar desde el punto de vista de lo que son sus académicos, sus estudiantes. Y por eso le hemos hecho parte, además de procesos para nosotros muy importantes, trascendentales, como fue la Estrategia Regional de Desarrollo. La Universidad del Bío Bío ha sido parte de ese proceso de discusión. También hoy día una serie de políticas, de construcción de política pública, la Universidad del Bío Bío ha ocupado también un rol fundamental en materia de poder generar todo aquello que significan las propuestas que nosotros de alguna forma nos delinean lo que queremos como futuro. Yo creo que el trabajo que ha logrado la Universidad del Bío Bío en estos 70 años ha sido potente en la región del Bío Bío, en el sentido que es una universidad estatal y una universidad que aporta significativamente desde lo que ellos saben hacer, investigación, ciencia y tecnología, el aporte que hacen con las personas que estudian dentro de la universidad y son profesionales, y todos ellos contribuyen al desarrollo de la región del Bío Bío y al posicionamiento. La Universidad del Bío Bío es una institución de educación superior que ha contribuido a lo largo de las décadas pasadas al crecimiento económico, cultural, social de la región. Y en ese sentido nosotros como Universidad Católica tenemos mucha admiración por el rol que han cumplido a lo largo de estos años de la historia, con rectores destacados, personalidades que trascienden en el tiempo. Y nosotros queremos contribuir a que nuestro país mejore. No lo podemos hacer todos, evidentemente, pero colocamos un granito de arena que junto con otros va a permitir que todas las chilenas, que todos los chilenos y los vecindados y vecindadas de la patria puedan tener una gran calidad de vida. Eso se llama desarrollo. No se llama tener 25.000, 24.000 dólares por cápita. Eso es importante, es condición necesaria, pero no suficiente. El desarrollo es calidad de vida para todas y todos y en eso está la Universidad del Bío Bío. Quiere colaborar en eso.